La violencia y la inseguridad en Venezuela continúan siendo uno de los principales temas de preocupación entre la población. Según los resultados del estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Seguridad, ente adscrito al Ministerio del Interior, Justicia y Paz, un total de 9.927 homicidios han ocurrido desde el 1 de enero hasta el 13 de agosto de este 2007, sin contar aquellas muertes producto de la resistencia a la autoridad. El parlamentario Simón Calzadilla agregó que en los últimos seis años se ha incrementado de 20.000 a 30.000 muertes al año. Y este año parece que vamos a romper todos los récords y va a pasar de unos 33, 34.000 muertos al año, una de las tasas de índice de criminalidad por cada 100.000 habitantes más altas del planeta. No obstante las cifras, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró que el índice delictivo en Venezuela se ha reducido en un 16.7%. El funcionario agregó que han sido desplegados más de 9.000 uniformados para trabajar en la seguridad ciudadana. Nos ponemos a la orden de la defensa integral para defender la soberanía y la independencia de la patria. La situación de inseguridad en Venezuela ha generado la partida de muchos ciudadanos, tal como lo constató la Voz de América en conversación con un padre y una madre venezolanos. El hijo mío, por ejemplo, lo robaron en la puerta de la casa, le quitaron el celular y esa cuestión, con empistolado, no motorizado. Tuvo que irse para Chile. Mis hijos sí. Y a raíz de eso tuvieron que inmigrar del país, se fueron. Y sí, demasiada inseguridad, sobre todo en la zona, en cualquier zona aquí de Caracas. El documento también revela que el objeto activo más utilizado para cometer crímenes en la región es el arma de fuego en un 92.5%, seguida del arma blanca en un 4.5%. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.